Se le pasan las horas buscando el pan Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Sufrir sueño con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Aunque va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar, escondiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Luz en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de a fin lograr La libertad que no ha podido disfrutar Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Los pies escubiertos que tampoco cae da Y en sus hombros tres hermanos que le cuida Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueño con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar, escondiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Luz en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad que no ha podido disfrutar Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Ángel va, bajo el cielo del noviembre Ángel va, busca de su libertad Ángel va, busca de su libertad Ángel va, busca de su libertad Siempre escondiéndose del miedo y de la soledad Alguien va, alguien va, bajo el cielo de la luz Siempre está en tierra, nunca de su libertad Alguien va, alguien va, nunca de su libertad Siempre está en tierra, nunca de su libertad Ender Thomas